De vuelta a nuestro noticiero central de iNoticias a través de Tevinet, que es tu imagen, tu voz, y desde aquí Osorno, para dar las noticias de Osorno hacia el mundo y hacia toda nuestra plataforma. Nuevamente estamos diciendo que la conversación que tenemos ahora, el invitado está con PCR negativo, tiene que cumplir también con las dos vacunas, o si no, no puede entrar a los estudios, y nosotros tenemos todas las medidas de seguridad acá. Ah, quien está con nosotros ahora en nuestro set es el alcalde reelecto de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. Bernardo, bienvenido, oiga, y felicitaciones por ese triunfo, ah, nuevamente ahí el al... Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, Guillermo, y un agrado estar acá en televisión para poder compartir la alegría que tenemos por haber sido reelecto, con un 40% de la votación, a tres bandas, que no es fácil, y obviamente agradecerles sobre todo a la comunidad de San Juan de la Costa su confianza en un proyecto político de desarrollo. Nosotros siempre hemos planteado un programa de trabajo a cuatro años plazo con proyección a ocho, porque creemos que las comunas hay que tener una mirada de visión de futuro. Tú no construyes comuna en cuatro años, tienes que, obviamente, saber distinguir aquellos proyectos que tienen inmediatez, rápida ejecución, de aquellos de mediano y largo plazo, porque al final son los proyectos de largo plazo los que van construyendo comuna, y yo creo que San Juan de la Costa merece, obviamente, todavía mucho más inversión, tanto sectorial como regional y también municipal, para poder sacar adelante una comuna que tiene muchas carencias desde el punto de vista material. Su riqueza está dado básicamente por su gente, que es, obviamente, esa riqueza que te entrega un pueblo originario, preexistente, al Estado de Chile, y eso, obviamente, que hay que relevarlo, hay que resaltarlo, porque creo que es lo sustantivo que tiene la comuna de San Juan de la Costa. Pero, además, tiene algo que otras comunas no tienen, que es un litoral de más de 100 kilómetros de distancia, y eso significa que tienes muchas playas que hoy día todavía la gente no las descubre, hay muchas playas que son muy adecuadas para seguir desarrollando el turismo, y, por lo tanto, nuestro esfuerzo, nuestra énfasis va a estar, obviamente, enfocado en tratar de resaltar esta industria turística que yo espero, una vez que cumplamos con el 80% de la gente vacunada y tengamos esta inmunidad de rebaño, nos permita, obviamente, volver a las playas, volver a desarrollar el turismo con más fuerza, con mucho más infraestructura, porque se requiere, obviamente, tener condiciones físicas adecuadas para que ese recurso que llega humano a instalarse, a disfrutar de nuestras playas, de nuestro paisaje, tengan las mejores condiciones, y para ello el Estado, sin duda, que tiene que hacer una mayor inversión. Yo espero que el plan de recuperación económica incluya mucha infraestructura, porque el tema de la infraestructura genera empleo, y, por lo tanto, empleabilidad, y, en segundo lugar, te deja de mejor pie a las comunes, y eso significa que una comuna que tenga más conectividad territorial, mejores caminos, más infraestructura caminera, pero también equipamiento comunitario, permite, obviamente, desarrollarla y ver el futuro con mucho más, yo diría, fuerza. Ya, con más entusiasmo. Con más entusiasmo, energía, y, bueno, tenemos todas las condiciones para ser la comuna turística por excelencia. Yo creo que sí, acá en Osorno también estamos impulsando eso, y ayer en la radio, en nuestra radio El Conquistador, tú eres panelista igual, conversamos acerca del turismo y abordamos, precisamente, el potencial que tiene San Juan de la Costa. También abordamos que no se nos va a ir a meter ningún McDonald's, ni nada de eso. Bueno, nosotros no estamos, digamos, fomentando ese tipo de instalación. Nosotros lo que queremos es, básicamente, que nuestros emprendedores, que nuestra gente vea una oportunidad de negocio en el territorio que tiene, en la lengua que se tiene, y también, obviamente, en el paisaje turístico que está dado por Dios. Dicen que Dios se demoró siete días en construir el mundo. Yo creo que al sexto descansó y en el séptimo dijo, todo esto es para San Juan de la Costa. ¡Qué buena! Megaproyectos de, por ejemplo, Rizor, esas cosas no... No, yo no soy partidario, por ahora, de ese tipo de inversión, porque creo que todavía nosotros estamos en una etapa en donde necesitamos fortalecer en los emprendedores locales, más que las inversiones externas. En algún momento, sin duda, que van a llegar. Pero, por ahora, mi esfuerzo es tratar de dejar a la gente nuestra con más infraestructura, con mejor equipamiento, y también con más capacidad de emprendimiento en la comuna. Correcto. Hemos tenido ya dos alcaldes de electos, también conversando con nuestra radio, con el canal de televisión, alcalde de Osorno, Emendio Carrillo, y ahora tú, Bernardo. Ahora, una campaña larga, interrumpida, atípica, me imagino con más de algún chascarro por ahí. No, o sea, sin duda, digamos que la campaña en esta oportunidad fue absolutamente extraña, muy distinta a las campañas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Nosotros no usamos las redes sociales como para otras candidaturas, porque tampoco hay mucha conectividad desde el punto de vista de que nuestra población, el 40% es adulto mayor, no está metido en el Facebook, no está metido en las redes sociales. Y creo que eso le ha hecho mucho daño a la política. Si uno analiza la política desde los griegos, a la fecha se da cuenta que el espacio público, la discusión del espacio público se está dando en el impulso primario, en esa cosa impulsiva, sin reflexión. El texto tú lo mandas rápidamente a través del WhatsApp y aparece en las redes sin ninguna reflexión. Y la política por excelencia es reflexión antes que la acción. Y aquí se antepone la acción y después reflexionamos. Si metí las patas, bueno, ni siquiera te piden disculpas. Entonces, yo creo que la política hoy día en el siglo XXI, las redes sociales le han hecho mucho daño. Aparecen mucho estas empresas que se contratan en los países grandes, Estados Unidos, España, para nombrar un ejemplo. Por ejemplo, Barcelona, el presidente contrataba a una empresa que se dedicaba a dañar la imagen de aquellos jugadores más destacados. Entonces, cuando tú ves ese tipo de conductas, aquí lo que falta es regulación. Lo que falta es una claridad con respecto de cómo funcionan y operan las redes sociales. Yo lamento, porque las redes sociales pueden ser un buen instrumento, pero aquí se han transformado en un elemento muy negativo. Perverso. Sobre todo, digamos, para la discusión y la reflexión política. Correcto. ¿Hubo palitos en el camino, tropiezos, zancadillas? Obvio, también. Mira, esta campaña ha sido tan extraña, desde el punto de vista de cómo se llevó a cabo, pero también nosotros terminamos con cinco querellas por injuria y calumnia, producto de este tipo de uso de las redes sociales, injuriando a la gente. Entonces, cuando tú ves esas conductas que no tienen nada que ver con la política, de cómo tú llevas un mensaje o una propuesta que convenza, bueno, estás en otro estadio. Estás en un estadio muy primitivo, muy básico, muy descalificador. Bueno, y al final terminas, digamos, con este tipo de realidad. Entonces, la política no es eso. Eso no es hacer política con mayúsculas. Eso es situarse en una conducta absolutamente, yo diría, primitiva, básica, propia de... ¿De cavernario? De cavernario. Efectivamente. O sea, tú tienes que, y aquí quiero tomarme de las palabras de Maturana, lo fundamental en política es la conversación. Lo fundamental es el diálogo. Pero tú no puedes dialogar con alguien que construye política a partir de los impulsos primarios, de la emocionalidad. La política es una mezcla de emoción y racionalidad. Es corazón, es emoción, es sueño, pero también racionalidad. De tal punto que tú proceses esa información, proceses esas emociones y traduzcas eso en una acción. Y aquí se está anteponiendo la emocionalidad sobre la racionalidad. Bueno, casos en Puerto Montt, casos acá de nosotros también unos concejales, que basaron su campaña en desprestigio de las otras personas y no en proponer cosas... Bueno, eso es todo lo contrario a la política. La política no es eso. La política tiene que ver con un profundo sentido humano de respeto, de ver al otro como un igual, de que podemos tener diferencia, Guillermo. Pero no podemos caer en las descalificaciones, en la negación del otro como persona, como ser humano. Exacto. Entonces incluso yo he visto textos que rayan en el clasismo, en el racismo, cosas que en el siglo XXI uno pensara que estarían absolutamente superadas, pero siguen vigentes para ambos lados. Hay personas, y yo conozco varios de esos también, ¿eh? Así que, bueno, resultados ya. Se abrieron las urnas, habló la ciudadanía de los pocos que fuimos a votar, ¿eh? Sí, yo creo que fue muy poca gente a votar. Yo pensaba que íbamos a estar cerca de los 7 millones y medio. Claro. Votaron poco más de 6 millones de personas para una de las elecciones más importantes... Exacto. ...que Chile ha tenido en los últimos tiempos. Y creo que las elecciones a gobernador, como las elecciones a alcaldes y concejales, y sobre todo las elecciones a los constituyentes, que era la más importante desde mi punto de vista... De todas maneras. ...por la implicancia que eso tiene. Bueno, la gente no concurrió. Por lo tanto, aquellas personas que salieron a la calle, que protestaron en la calle, por favor, si no son responsables de ir a votar, de cumplir su deber de ciudadano, no se quejen mañana por la constitución que podamos tener. Lo mismo que nosotros cuando tuvimos una transmisión aquí el día sábado y domingo, una transmisión maratónica desde las 8 de la mañana hasta las 10 y 11 de la noche, y lo decíamos acá a rato, usted que salió a la calle, vaya a votar, le dieron dos días de permiso con goza de sueldo, o sea, no le contaron nada, vaya, dedique su tiempo a ir a votar, y bueno, decíamos nosotros incluso acá con nuestra colega, con animadora, la Camila Núñez, que bueno, estamos sin llorar. Perfecto, estamos instalados. ¿Cómo quedó el mapa político, Bernardo? Bueno, aquí el mapa quedó bastante desfigurado, o sea, aquí hay un castigo a la institucionalidad pública tradicional. Ya. Me refiero, me explico, a los partidos tradicionales, o sea, hay un castigo del punto de vista en, sobre todo en las elecciones constituyentes. La gente no quería políticos, con experiencia, si tú crees políticos profesionales, y votó por aquellas personas que iban en las listas de los independientes. Yo creo que eso es lo que quería la gente, eso es lo que pedía. Y por lo tanto los partidos que hicieron una apuesta, en el caso nuestro, nuestros constituyentes, que elegimos dos, creo que el presidente se equivocó, presidente nacional del partido, se equivocó con la estrategia. Creo que nosotros no hicimos un buen trabajo desde el punto de vista de las cartas que se presentaron a nivel nacional. Hubo gente que se llevó, que nadie los conocía. Y por lo tanto ahí están las consecuencias de no tener, digamos, una mayor preocupación por las elecciones de los constituyentes. Por lo tanto, además hay un castigo a las estructuras. Si tú ves Chilevamo, que pretendía sacar a lo menos un tercio, no lo sacó. Exacto. Esas son las cuentas de Chilevamo. Escuchamos ahí, no, nosotros, y con estrategias, sí, a la Jerez, listo. El 30% nos conformó porque ahí paramos todos. Bueno, ahí yo creo que el análisis indica que hay un castigo fuertemente desde lo que es la figura del presidente. O sea, el presidente, perdónenme, afectó obviamente los resultados de la elección de su sector. O sea, hay un castigo electoral hacia el presidente reflejado en las elecciones de gobernador, en este caso de los constituyentes, pero también de los alcaldes y concejales. Ellos perdieron 50 alcaldías. Por lo tanto, esta es la derrota más profunda que ha tenido, en este caso, Chilevamo. Aparece, bueno, lo antiguo a concertación también hay un castigo. Es evidente que hay un castigo hacia la institucionalidad tradicional de la política. Pero eso, a mi juicio, también está dado, Guillermo, mucho por este desprestigio que empezó a tener la política desde que nosotros recuperamos la política. Y aquí los medios de comunicación han cumplido, sobre todo la televisión de los famosos matinales, que son todos pobrecitos, todos, digamos, indigentes, los menos que ganan son 25 millones de pesos, son los que hoy día dictan cátedra sobre la política, que hablan de la pobreza como ellos estuvieran en pobreza, en consecuencia que uno observa los sueldos de cada uno, perdónenme, son muy superior al promedio nacional, y se dan el lujo de desprestigiar la institucionalidad pública. Y eso, ¿sabes lo más preocupante? Eso genera un escenario muy propicio para el caudillismo, para los populismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, porque al final de cuentas aparecen estas figuras populares que se disfracen algunos, se ponen distintos disfraces, guruguro aparece en el parlamento. Entonces tú ves una realidad confusa, difusa, y con un, yo diría, marcado acento de incertidumbre, porque esos constituyentes van a tener la tarea de construir una nueva constitución. Yo espero que la gente, digamos, más sensata, predomine en lo que es la Asamblea Constitucional, que parte, digamos, en el mes de julio, o si yo no mal recuerdo, en términos de fechas, para construir una nueva constitución. Yo me alegro mucho, por ejemplo, con gente como Benito Baranda, que hay que han sido electos, me parece una persona súper razonable, sensata, y ojalá se replique mucho más eso, y no aquellos cabezas más calientes que piensan que la constitución debería ser una especie de carta de navegación en donde todos tengamos puros derechos y nada de deberes. Exacto, eso no, pues cada derecho va con un deber, y eso es así, o sea, no hay otra manera. Yo sé que muchas veces estas cosas más sensatas son poco populares, pero hay que decirlas. Yo creo que aquí tiene que predominar la prudencia, la sensatez y la racionalidad. De todas maneras. Y de aquí para adelante, bueno, ponernos a rezar o a que estos caballeros cumplan su... No, yo creo que, mira, yo soy una persona optimista, creo que la gente que fue electa mayoritariamente va a tener una conducta propositiva, no creo que queramos acertir a nuestro país. Yo no creo que la gente, digamos, que está ahí no asuma esto con una responsabilidad de construir un nuevo país, pero un país para todos, un país en donde todos se sientan en esa carta magna reflejado. Tus intereses, mis intereses, mis derechos, tus derechos, pero también de las minorías y de las mayorías. De todas maneras, pero y nuestros deberes también. No, sin duda. La política hay que transmitir también. Nosotros, a lo mejor en algún momento de nuestra historia, con esta recuperación de la democracia, con un hito histórico, nosotros tuvimos 17 años en dictadura, Guillermo. Yo fui parte del proceso de la recuperación de la democracia porque soy de la generación de los 80 que recuperamos la democracia, que dimos la pelea en las universidades y que obviamente sufrimos también el rigor de la represión. No queremos una democracia con apellido. Lo que queremos es democracia. Democracia. Aquí no hay democracias populares, no me vengan con ese cuento, estilos de distintos países, no. Yo quiero una democracia con apellido, chilena, a la chilena, una democracia representativa que represente todos los intereses de este bello país. De tal forma que de su gente, estén representados sus intereses y somos capaces de construir una constitución que nos permitan construir un mejor país. Bueno, de aquí a un año, un año y medio y más, vamos a ver si votamos bien. Bueno, las consecuencias de esto las vamos a saber en dos años. La ventaja es que hay un plebiscito de salida en donde nosotros tenemos que ratificar o rechazar la constitución que salga de estas 155 personas que integran la Asamblea Constitucional. Yo me alegro un montón por el pueblo originario. Es muy bonito ver cómo fue elegido esos 12 escaños representando a todos los pueblos originarios de Chile y sin duda, para mí, desde el punto de vista de la historia, es una satisfacción ver en vida de que por primera vez en 200 años de vida republicana de Chile los pueblos originarios van a tener una voz en esa Asamblea Constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Que bueno, Bernardo, se nos acabó el tiempo, como siempre, conversando contigo. Bueno, la reflexión de ahora es... Bueno, esto significa más trabajo, más esfuerzo, recuperar en esta segunda patita que se nos acerca de los gobernadores regionales y acá un llamado a votar, sin duda, nuevamente en las elecciones que vamos a tener en el mes de junio para elegir a nuestros gobernadores regionales que van a segunda vuelta, la región de Los Lagos va a segunda vuelta, mi candidato va punteando 37,5% y por lo tanto, el esfuerzo mayor lo vamos a hacer por Patricio Valles Pellín. Ya está, ok. Bernardo, a propósito, te voy a dar tus palabras, me gustó ese datito de los sueldos millonarios en la tele. Ojalá escuche a mi director acá. Ya está. A mí me llama la atención que esta gente se dedica a dar cátedra de pobreza cuando ellos tienen sueldos millonarios. Ya sabes, señor director, para que nosotros demos cátedra también. Bueno, después de esta conversación amena siempre, amigable con Bernardo Candia, vamos a una pausa y ya volvemos con más y noticias a través de TVINET. Volvemos.